Si bien no existía aún un fallo judicial, nadie hablaba de un atentado. A mi hijo lo enterraron como un paquete y no darme explicación ningún juez. ¿Por qué murió a mi hijo? Si el aparato estuvo bien, si no tuvo nada de ese helicóptero, ¿por qué semejante caída? El juez siguió considerando que Carlos Miller Jr. murió en un accidente provocado por la imprudencia de volar bajo. Fue quedando en evidencia que el accidente había producido por, en el momento de llegar, volando sobre la ruta, bajo. Te vuelvo a repetir, cinco impactos de bala, de los cuales no cabe ningún tipo de duda, y cinco trozos de proyectil, cinco esquinas. Porque la venganza más grande de los árabes es la muerte del hijo mayor y del hijo varón. Seguía un temor tan grande que lo dice públicamente en los programas de televisión que tenía por la vida de mis hijos. Sobre el presunto atentado contra Azul. Lamentablemente cometieron el gravísimo error de no decirle la verdad al pueblo argentino en ese momento. Más tarde, Yoma subió la apuesta y comenzó a acusar al entorno de su ex marido de encubrir el presunto crimen de su hijo. Inclusive el señor ministro del interior, Coraz, recibió un aviso de que se iba a atentar, en el mes de febrero de 1995, que se iba a atentar contra un miembro de la familia presidencial. Carlos Coraz fue ministro del interior de Carlos Menem y el responsable de las fuerzas de seguridad federales. Siempre se negó a hacer declaraciones públicas sobre la muerte de Carlos Menem Jr. Coraz, específicamente, fue la persona que entorpeció más la causa. Él le dice al juez en su momento que no incorpore la pericia de gendarmería. Por eso no es incorporada. Yoma, además, denunció amenazas contra sus colaboradores. Así, Mario Rotundo, un ex amigo del presidente Menem, que colaboraba con Yoma en el juicio, fue baleado cuando iba en su automóvil. Para colmo de males, y para ella y para toda la sociedad en general, Carlos Menem, aún siendo presidente, tuvo una actitud absolutamente nefasta con respecto a este tema. El periodista Alejandro Margulis está convencido de que Carlos Menem Jr. murió en un accidente, pero admite que el presidente Menem no actuó como debía. Digo nefasta porque él no puede, como presidente, fingir ignorancia cuando tiene todo a su disposición para poder esclarecer absolutamente todas las dudas. El silencio del presidente Menem y los puntos oscuros de la investigación comenzaron a hacer dudar a mucha gente. Yo me pongo en el lugar de la gente del gobierno y del entorno del gobierno. Cuando Zulema empieza a decir que es un atentado, lo menos que tendría que haber hecho es empezar a investigar o no investigar, sino decirle a Zulema, Zulema, usted necesita un abogado, necesita un perito, necesita algo, nosotros se lo facilitamos para llegar a la verdad de este caso. Pero nunca le dieron nada. Si vos te ponés a ver por qué razón, si el gobierno se inclinaba por la teoría del accidente y deslizaban que Zulema estaba loca, tenían toda la oportunidad de demostrarlo. No lo pudieron demostrar. O sea, no lo pudieron demostrar. Tienen unos agujeros enormes. Es un crimen político, hijo. Y entonces, ¿qué tengo que esperar? Si acá todos los años es política, todos los años tenemos elecciones. Y entonces, ¿qué voy a hacer con la causa de mi hijo? Yo me pregunto. Hasta tanto, no se separe la justicia, sea independiente de lo político, yo creo que vamos a seguir sufriendo hechos gravísimos. Además de las discutidas huellas de impactos en el helicóptero, Zulema Lloma llamó la atención sobre por qué la custodia estaba lejos de su hijo en el momento de su muerte. Pasó cuando estaba parado y después cuando yo arreglo el auto, lo veo que estaba tirado. Llegué muy rápido. Habría llegado a los 10, 15, 20 minutos que se cayó. César Perla, un amigo de Junior, viajaba junto con los custodios. Sí, yo estaba parado porque había pinchado la goma. Pero había pinchado por ahí tan ligero. Según su testimonio, los custodios viajaban en dos vehículos. A uno se le desimpló un neumático y el otro continuó viaje. Había gente con nosotros, yo sabía. Había gente, había esos movimientos. Estaban en la ambulancia, ya se habían cargado en la ambulancia. Y ya habían arrancado para ir al hospital. Y ahí yo me fui al hospital de atrás con él. La ambulancia que transportó a Junior, aún con vida, al hospital más cercano, pasaba casualmente por el lugar. Esta ambulancia, o a casualidad, estaba en el lugar. Y son los que, sin autorización. Primero, les aclaro que no fueron enfermeros. Fueron policías de Santiago del Estrilo. De la manera en que se llevaron a mi hijo, no es la conducta de alguien que entiende que a un enfermo, a un herido no se lo puede tocar. Hay que colocarle, en fin, la seguridad, el cuello oestopédico, todo como corresponde. Lo retiraron como si fuera una vuelta de papas. La ambulancia tardó 40 valiosos e inexplicables minutos en llegar al hospital, donde finalmente Junior moriría. Los casos oscuros de la investigación y los más macabros aparecen en torno a los cadáveres de Carlos Menem Junior y su copiloto, Silvio Ultra. Silvio tenía tres esquirlas en el rostro y la hicieron pasar como amalgama. Yo jamás vi que las amalgamas salgan y vuelvan a entrar. Es una cosa de... ya es para tomarnos a todos de tontos, estúpidos. No, hay evidencias muy fuertes. En cualquier caso de muerte dudosa, incluso en accidentes de tránsito, se le practican autopsias a las víctimas. Sin embargo, en la muerte de Carlos Menem Junior, no hubo autopsias, sino hasta un año después, a pedido de Sulema Yoma. Según Sulema Yoma, el cráneo de su hijo fue suplantado por otro. Hay un cráneo en la morgue judicial y hay otro enterrado en la tumba. Dos cráneos. Hay dos cráneos. Estaba como un cadáver de... como el estado de un cadáver de 20 años, no como el estado de un cadáver de un año. Y el cadáver de Ultra, que fue... al que también se le hizo la autopsia, estaba perfecto. en un perfecto estado. O sea, pensaba que no estaba enterrado en tierra, y aunque estuviera en tierra, iba a ser lo mismo. El perezo se encuentra roto en su parte anterior y lateral, asumiendo un cerramiento armético, observándose en tierra y toda una cadáver. El cajón de donde estaba Carlitos, era un cajón totalmente sellado, imposible de abrir, y estaba en un nicho. Y sin embargo, cuando hacen la exhumación, aparece con tierra colorada, como del norte del país. Una cosa muy extraña. Eso no se investigó nunca. Por eso su lema sospecha que al cajón lo llevaron a La Rioja, ¿entendés? O que estuvieron haciendo algún tipo de prácticas paganas sobre el cajón. Yo busco la verdad de la muerte de mi hijo. Encontrar sus restos, enterrarlos y como mamá poder llevarle una flor al cementerio, porque yo al cementerio no hago. ¿Por qué Menem cambió de opinión? Había cosas que evidentemente me quitó el hecho de ser presidente. Zulema Yoma muchas veces aseguró que antes de morir, su hijo conoció detalles de presuntos casos de tráfico de armas y de drogas que involucraban a miembros del gobierno de Menem. Es un hecho que en la década de Menem pasaron por Buenos Aires personajes de lo que se llama el crimen organizado internacional que hicieron negocios importantes y que algunos de esos negocios tuvieron que ver con la droga. Scenografía 20, iluminación 12, utilería 2, cámaras. Acá todos los años de política, todos los años tenemos elecciones. El lugar donde cayó el helicóptero no fue preservado por la policía y se convirtió en un caos de curiosos y periodistas. En ese caos pueden haber desaparecido pruebas valiosas. Una valija con mucho dinero fue robada. Lo cierto es que desapareció en esos 33 mil dólares. Esa valija nunca apareció. Estaba, es un hecho, se ve en el video. Menem es muy supersticioso. Ya te digo, muy creyente de estas cosas. Puede haber incluido eso. La hija que lo presionaba todo el tiempo porque lo presionó muchísimo, que lo dejaba de ver si él no se sumaba a la teoría del atentado. En público entonces, el presidente Menem aceptó que su hijo pudo haber muerto en un atentado. Pero no movió ningún resorte del Estado para profundizar la investigación. Algunos analistas incluso comentaron que Menem se preocupó más por lograr una nueva reelección que por esclarecer la muerte de su hijo. Antes de terminar su mandato, en una entrevista concedida a Cecilia Boloco, estrella de televisión chilena, con la que luego inició un noviazgo, Menem insistió en que su hijo había muerto en un atentado. Había cosas que evidentemente me quitó el hecho de ser presidente. Me quitó a mi hijo y a través de un atentado porque en el fuselaje del helicóptero hay signos de Vara. Yo creo que el presidente Menem ha hecho un doble juego en esta historia porque se resistió durante mucho tiempo a la hipótesis de que al hijo lo habían matado. Ahora todos los miembros de la familia Menem opinaban que Junior murió en un atentado. Pero la investigación igualmente fue archivada. Las 13.000 fojas del expediente pasaron por tres jueces. El último, Carlos Villafuerte Ruso, sentenció que el hijo del presidente murió en un accidente. Un tribunal de Alzada, la Cámara Federal de Rosario, le dio la razón. De que yo le ponga un tiro y lo vuelvo a arrepentir a un juez en la cabeza y se lo voy a poner. Menem justificó la muerte de su hijo como uno de los costos de ser presidente, pero no agregó detalles. No, mamá, dice. Acá están traicionando, hay narcotráfico y hay tráfico de armas. Sulema Yoma muchas veces aseguró que antes de morir su hijo conoció detalles de presuntos casos de tráfico de armas y de drogas que involucraban a miembros del gobierno de Menem. Al finalizar el mandato de Menem, tres de sus ministros y el jefe del ejército durante su gestión fueron procesados por la justicia por una venta ilegal de armas a Croacia a comienzos de los 90 durante la guerra de los Balcanes. En la Argentina no se toca la droga. Un país relativamente hasta hace poco estaba relativamente bien parado financiero en el mundo internacional con posibilidades de hacer cosas. Un crimen que conmovió a la Argentina. Narcotráfico, imprudencia, encubrimiento o terrorismo. Yo creo que fue una factura al padre que le pasaron. Para la familia se trató de un atentado. Para mí fue un atentado. Para mí y para todo el mundo que haya investigado fue un atentado. Para la justicia fue un accidente. Para mí fue un accidente que tuvieron los chicos. Zulema Yoma ha prometido apelar ante tribunales internacionales lo que ella considera una falta de investigación de la justicia argentina. Están traicionando a mi padre. Acá hay... ¿Qué pasa, Carlito? Le digo, por favor, hijo, acompañalo a tu padre y nada más. Dice, no, mamá. Dice, acá están traicionando, hay narcotráfico y hay tráfico de armas. A los pocos días lo mataron. Pese a la sentencia judicial que dictaminó que fue un accidente, la muerte de Carlos Menem Jr. sigue siendo un misterio. La causa está archivada, pero quizás alguna revelación logre cambiar la enigmática historia de la muerte del hijo del presidente. Gracias. 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 Gracias.